Bueno, Arema, acá presentes en el Museo Rock Para vos, querías venir y no pudiste, mirá lo que te perdiste Arema, bueno muchachos, un gusto, un gusto de hoy vamos a encontrar Sabemos que hay un nuevo material en curso que ya ha salido Sí, unos meses Ya ha salido, unos meses Y quisiera que nos recuerden un poquito de ese material Claro, ahí está Bueno, vamos a ver, chicos, nos trabajamos unos cuantos años No sé cuantos meses 2012 2012, pre-producción, grabar, grabar batería, grabar bajo, grabar voce Regrabar algunas cosas A pesar del tono que hace, se está poniéndole toda la gala Aparte es una formación muy estable, estamos bien, muy sólidos Claro, claro O sea, esto es un periodo de formación de ánimo, creo que es la maquilete sin duda Pero es la mejor Acá, a quien estábamos acompañando hoy, quiero comentar El nuevo material de Barlovento, que hoy está realizando justamente parte de la organización de esta fecha virtual Y los amigos Y cuando se da la presentación de un disco Y uno es un quitado Realmente es como decir Ah, bueno, me pusieron en un lugar preciado Como para poder estar en esa mesa Donde goza compartir Realmente es un plato fuerte Lógicamente, que esto también es un plato fuerte Es verdad que es lo que abrió hoy el Museo Rock y esta fecha Bueno, y quería preguntarles ¿Qué teníamos para este año pensado de parte de ustedes? Pues este año estamos en primera composición de lo que sería nuestro próximo disco Planeamos hacer unas cuantas fechas Y bueno, componiendo, haciendo una reproducción de los temas Para que todos sus detalles 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 La idea es que Buscar maldicto y hacer algunas fechas Algunas fechas va a ser Y a veces se detienen Claro, que consume también Pero algunas fechas va a haber Una fecha por menos importante Tenemos que hacerlo para apoyar el lanzamiento Y ahora que sigo la presentación ¿Y cómo pueden hacer para enterarse Los que quieran seguir a la banda Y saber cuándo se van a presentar Y las novedades justamente de ti, curioso? A veces vamos a Facebook Nos pueden encontrar en AnimanHM Facebook barra AnimanHM En Instagram también Instagram.com barra AnimanHM Ahí vamos poniendo toda la data De las fechas, las cosas que vamos haciendo Las temas nuevas que vos lo pidieron Lo que es audiovisual Que vamos lanzando regularmente Así que, bueno Tenemos la data ¿Algo que quieran agregar? No, le queremos agradecer a los chicos Por invitarnos Porque la verdad que el lanzamiento de un disco Al ser invitados Somos el primer espectador Es un honor Así que le queremos agradecer a ellos Y a la otra banda también Y a la otra banda también Por dejarnos abrir un show Que va a ser la presentación de un disco Compraría Metálica Y se va a ver un espacio de tiempo Hasta que vuelva a verse Así que, bueno Estamos en un espacio realmente privilegiado Muchas gracias Por la historia que tiene un disco Compraría Metálica de su banda ¿Vemos la verdad? Claro Y en este Y en este que es No sabemos No sabemos Exactamente Bueno, queridos amigos Les agradecemos Que hayan estado acá Para esta nota Para adaptarles la música Y ustedes A seguir esta banda Esta banda Sigue adelante Así que Acompañanos Muchas gracias Gracias a vos Y hasta la próxima Muchas gracias